Bueno, para ti me quedó cáncer Cáncerillo Ay, no, 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 de veras que sí Te voy a dar una receta de un baño de asiento A donde te encontré Con agua fría y hartos hielos Y si le puedes echar un limoncito Ay no, porque si no se nos puede irritar Así es que cuidado con eso Porque la gente no me estás viendo qué haces Y como tú eres muy carismático Y donde te paras así Y radias de luz Y pero también de tormentas y de ciclones Cuidado Hacerse una limpia de limones De ajos, de algo Porque la gente de plano es bien mala onda Por no decir otra cosa ¿Verdad? Así es que dice que te limpies el panorama Que no andes así como que Y que te andan persiguiendo Córtale la cola al diablo Te apocatas y borrastreras Te quieren ver mal Pero tú no te dejes Miqueo cáncer